Y muchísimas más que Octavio Fass, o que Carlos Fueres. ¿Cómo fue su acercamiento con Rulfo? Cuénteme esa anécdota. ¿Cómo y cuándo? En el año de 1963, lo conocí en un departamento que tenía él en la Glorieta de Chilpancingo, en México, en Insurgentes. Vivía con sus hijos, niños, y con su esposa. Y tenía una mesa llena de libros, una máquina de escribir. Y solía salir al café a las 6, 7 de la tarde, a platicar con sus amigos. Y a lo largo de la vida, pues a lo largo de los 60s y los 70s, hasta el 86, que es cuando muere, lo traté esporádicamente. Me lo encontraba en exposiciones de pintura, o en presentaciones de libros, o en conferencias, o en casa de amigos. Pero en los últimos años de nuestras vidas, fuimos, aparte de amigos, fuimos vecinos, en la colonia San José Insurgentes, en México, que está detrás del Teatro Insurgentes. Y entonces, nos veíamos muy frecuentemente en una librería que se llamaba El Ágora, ahí casi enfrente del Teatro Insurgentes, a eso de las 6, 7 de la noche, y platicábamos, y tomábamos café. A veces, intercambiábamos largos silencios, sin decir nada. Porque era un hombre muy ensimismado, era un hombre muy tímido, como que tenía miedo. Era un hombre que tenía una cierta, una profunda obsesión con la muerte. El tema principal de su novela, Pedro Páramo, es la muerte, es México, es el poder mexicano. Pero Juan tenía una fijación en la muerte, que no era la obsesión de un suicida. Como el suicida puede tener obsesión por la muerte, ¿no? No, era una cosa distinta. Yo creo que en Juan nunca hubo una vocación suicida, para nada, lo absoluto. Él hubiera vivido 100 años, tranquilamente. Tenía una curiosidad, un interés muy raro. Decía, oye, Federico, fíjate que allí en Colombia están desenterrando los cadáveres. ¿Cómo, Juan? Sí, sí, ahí está en el periódico, en las últimas noticias. De verdad, vean, hay una nota ahí. Están desenterrando los cadáveres en los cementerios. Pero, ¿cómo? Y claro, era una nota sobre una carretera que estaban abriendo en un cementerio en Cali, Colombia, ¿no? Un poco como sucedió aquí con la carretera a Playa de Tijuana, ¿no? Que ya ves que cortaron y uno veía las patitas de algunas calaveras, de algunos esqueletos, ¿no? Sin menor respeto por los féretros. Y así, y a otras personas en otros momentos de su vida, les dijo que por ahí andaban desenterrando los cadáveres. Le gustaba oírse decir eso. Una vez me dijo que había estado en Bolivia, en las partes altas de Bolivia, en los Andes, que se llamaban las punas. Y se llaman punas, ¿no? Donde hay algunas comunidades indígenas muy, muy, de poca gente, escasas. Y hay construcciones, casas así como de arena, como de arena apisonada, ¿no? Entonces dice que de pronto, al atardecer, se oían unas quenas, que son unas flautas, ¿no? Y que sonaban, y que era como un fúnebre, una cosa fúnebre, una música fúnebre. Entonces tenía esta relación con la muerte. Oiga, pero también tenía...